Para todos Acá estamos aprendiendo Acá has visto uno o no? No mucho No es especial No es como el otro, es corriente, es especial Ah, especiales, iguales Agarra la mesa, agarra la mesa Hasta el sillago es su marca de manguera, con gol Es especial, dices El chochurco, el primero en comer Buenas Tú también Ahí le fue esto viejo, no vas a buscarlo Véjame ir, si tengo que traerte Si tengo que traerte, ¿qué crees? Ya lo voy a sacar de esta manera Ya lo voy a sacar de esta manera Nos vemos más rato Música 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 si viene José Pica no vas a volar el dedo de concha señorita no sabe para tomar si sabe no y su sopa de pepe que tal? José Pica la firma y la firma yo pensaba que iba a ser Moncia yo lo afirma desde que encontraba a mi hijo después de años he encontrado a mi hijo ni como negarlo 3 soles mirale el perfil mi hijo de sangre después de tiempo lo he encontrado 3 soles está amargo no me quiere hablar porque no le da su chocolate chiquito es amargo no me va mi hijita mi hija Marina hoy día ha venido mi nieta ven para acá mi nieta y mi hija Churco también quiere que la abrace Churco también quiere que la abrace no tiene su garra tiene que calar ya sabe y justo le han regalado un piano como él tiene la mano así para que toque y Morgan oye el niño así se pase Churco churro tu cola te vas a cortar la impeachment te vas a cortar la gara haya el mejor lo corto yo intentalo esta verdad esta duro para que más el churco, el churco quiere el de acá tomar, agua verde, agua verde quiere agua verde, estamos en el río churco ya, en el pantano que se acaban los huevos ya, si con todo, entonces el churco va a ser día limonafro limonada frost eh, limonada oye, te limón tan durazo empújalo empeza, empújalo ahí está jose pica, ya está, a uno, a uno, son diez acabo de sacar brazos con un pica, aprovecho y que ya saben ya, acá está la próxima, vamos a ver a churco que todavía sigue haciendo su limonada la gente está que sale con los platos ya, ya acaban ¿cómo está la comida? rico, señor, excelente ¿no? lo malo que a todos es muy secos porque este buen no hay cuando acaba su limonada frost eh, ya peor, todos están que se van a su jato ya sigues ahí Tomiá la limonada es para la otra grabación esta bueno, una hora está ahí, la gente ya comió todo y... jajajajaja ¿qué se hace entonces a las finales? lo que hemos hecho, peor, se pica limonada frose ya no puede, que no hay pez para lo demás, limonada frose falta hielo ahí falta hielo, falta licuadora ahí falta licuadora, falta todo jajajaja nosotros ya terminamos de comer y recién ha terminado, no ha podido exprimir con las manos pero como agarran la botella pechurco, no se iba mal tres horas te demoran para preparar un refresco y tu vida lo engaña a la gente, es frose frose jajajaja estoy tomando mi ron blanco ¿a qué debe? el trabora quiero darte una noticia muy grande no lo vayas a tomar a mal pero ya la cocina ya no vaya hemos tenido críticas hemos tenido baja y por eso que la cocina ya no va por eso estoy un poquito triste porque ya no van a venir a comer mucha gente que siempre venía ya no va a haber paracaídas ya no va a haber paracaidistas ¿qué opinas tú? no, si igual este video es más que nada para explicarle a la gente que llegó a su fin la cocina de Don Loro no va a haber más cocina solamente nos vamos a dedicar a hacer entrevistas, shows y otras cositas que vamos a hacer en la calle igual tengo un proyecto en la cabeza como te estaba comentando ayer en el carro, en el viaje saca otro tipo de contenido ya cocina ya no va más igual hay sentimientos encontrados por lo mismo que uno se acostuma a la cocina tanto tiempo haciendo cocina ya desde la pandemia prácticamente 4 años haciendo cocina yo creo que ya tenemos derecho a descansar yo creo que ya fue explotado lo justo y lo suficiente hemos hecho bastante contenido yo gracias a la cocina he construido mi cuarto también yo también gracias a la cocina tengo esa cámara que está ahí hoy en día si la cámara que nos está enfocando gracias a la cocina igualmente agradecer a la gente por la preferencia a todos los seguidores gracias por la acogida pero yo creo que ya ya llegó a su tope hay que enfocarnos en otras cosas proyectos nuevos yo quiero agradecer a toda esa linda gente que nos mira principalmente no corta la propaganda agradecerlo mucho la verdad pero ya la cocina no ya no va a ir depende de ustedes ya exactamente uno acá se está basando a ellos al público uno se basa al público uno lo que ellos pidan lo que ellos quieren nosotros tratamos de poder satisfacer hemos visto bastante la caída bastante la cocina la vista ya no es la misma y además porque lo dejamos la cocina porque hay gente que pide cosas que no puedo yo no puedo hacerlo claro exactamente nosotros siempre hemos dicho aquí en la cocina no es que van a aprender a cocinar porque este ha sido el proyecto de la joda o la chacota mientras se va cocinando no es un canal netamente de cocina para hacer un restaurante nada nada era la cocina de la chacota era la joda otra gente para estar molestando pero no era para aprender a cocinar y ya también como que llegó a su tabla porque los platos también eran siempre los mismos repetitivos la gente decía yo no vi esa comida pero nosotros lo hacían por la chacota no era la joda no era por la comida sino que eso la gente no se da cuenta nosotros podríamos haber hecho un arroz a la cubana siempre pero... para que no se aburra mejor ya no cocinamos hasta aquí domas la gente llega a cocinar pero gracias a mi cocina hay gente que ha aprendido a hacer el arroz al estilo tuyo claro hay gente un pato un día llama y me dice hasta que mi mamá hasta que ha luchado para hacerlo hasta que lo ha salido me dice con la letejita que le da sabor tanto acabo ahí el horario una parte del muerto verdad Ya falta poquito que esté el pollo para eso retirarlo y echar el arroz. ¿Unos 10 minutos más? Sí, 10 minutos más y esto. Sacamos el pollo. Niño, niño, ya no va a haber fiesta. ¡Payaso! ¡Payaso malo! ¿Qué tal amigo? Le habla a su amigo Chispita. ¡Ay qué rico! Hoy día Pepe no hay en la cocina de Doloro. Pero sí hay una linda sorpresa. ¡Claro que sí! ¿Cuál es? ¡Tara-ta-na! ¡Presentamos al nuevo cocinero! ¡De la cocina de Doloro! ¡Con ustedes! ¡Rambo! 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 Hoy he venido a cocinar arroz amarillo para toda la gente. Chispita, que es el Rambo deportista Si, de acá se va a jugar un partido Como ha dicho, enfócalo Con él se está jugando un partido Si, con él me está jugando un partido Si, parece que lo he visto en la selección Buen balante Vamos a preparar la comida Estrella del elenco de Pepe Roque La Troya, la Troya Eso, vamos a Troya ¡Yanlara! Para elegir los bozos Deja el bolso de canduro para nada Si, si me preguntó, la papa era guancadino ¿Cómo se hace la crema? Con la mano No, ¿Con qué? ¿Cómo? Ah bueno, se hace la crema Se sacó la papa agarramos la crema, la galleta, el queso, el palillo Ah, si le metes palillo también Claro, claro, si no como sale amarillo mi amigo, ojo que tiene ¡Uy! ¡Se me fue! ¡Payazo malo! ¡Ponico malo! ¡Coprátelo su... Caliento así, mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué caliente! ¡Ay, caliente, caliente! ¡Este es marimacha, creo! Sí Para mi página, quiero tal, voy a hacer un reto y tú ahorita no lo cumples, no te van a seguir hay que estar nervioso ya cumplió su reto chupita, así que ya gente nos vemos hasta la próxima ya saben gente también en mi página vamos a hacer un reto, un pequeño reto el payaso chistita está de frente al calvario está rico la maruchita, acompañada de cangrejos el problema es para el churco, porque el churco no come marucha a él le gusta el cabrito nada más ¿se churco? si acá la marucha es la cocina de Don Loro lo máximo, no hay más ahí ahí también se ve que hay de acá el video sale el domingo ¿no? todavía domingo también pero pregúntale si te va a voltear o no porque si te va a voltear es difícil, no vas a poder correr no, no, no no, no no ¿me estoy diciendo? calla bebé chaval ya saben gente acá recomendados lo más rico es lo mismo que los pesca ¿lo mismo que los pesca? lo mismo que los pesca señor vamos a hacer un pocito por su tamaño se tira como carnada claro, pero solamente el pez chiquito porque el pez grande papá va a comer a él ni la torta te has traído te la has comido solo la torta ¿no? no hubo torta no hubo torta no va a haber torta ¿si o no? no hubo ¿no? no supuestamente iba a llegar la torta y nunca llegó de repente que lo mandan del extranjero no ha llegado la torta señor vamos a ir a este ¿que cosa? ah, no puedo mira a mi este señor ha llegado a mi no me he llegado a mi tío para ahí que he llegado a mi gude espéjate espéjate malas guau gude que Todos con sus platos, por favor, mirando un poco más. José Pica, allá está. Los globos. Falta la anemia, José y yo y tú. Bacán, ¿me es? Pero Pepe, yo me acuerdo que antes de la cocina hacíamos los días miércoles, ¿no? Y justo hoy es miércoles. Y hoy día nos despedimos. Y hoy día venía un marco como para que cocine. Gacioso, el conchete. Justo que nos vamos a despedir bienes. Basura. Esperando su papa, la guancaina, tanto tiempo. Sí. La gente dijo, ya, el Viro no va a preparar la papa a la guancaina. Y más bien le, está que se le cae la muela. El Viro, ¿qué pasa, cholo? Estás murando hoy. Así que ya, Pepe. Ya no quiero ponerme triste ya como. Antes tenía una entrevista donde me han hecho llorar con una canción. Ya no quiero más tristeza. Señores, gracias. Gracias, te lo juro de corazón, le digo gracias por apoyar a la cocina de Don Loro. Gracias, bendiciones para todos. Y ahí estaremos comunicando con nosotros nuevos proyectos que tiene José, Pica y yo. Sí, exactamente, igualmente, gracias a todo el público, que como les repito, ha dado la preferencia, ¿no? Aquí siempre está conectada, la gente está dando todos los domingos a las 11 de la mañana un contenido distinto. Pero como les digo también, ya se estaba haciendo repetitivo, y ahí lo repetitivo ya llega a cansar, ¿no? Ah, no, claro. Nosotros no, al público, ¿no? La comida no era como tú lo dices, la comida no era para aprender, sino para la chacota que jodíamos, ¿no? Mientras se cocinaba, sí. Por eso yo hoy día me despido con agua millón. Algún día seré millonario. Así que igual hay que dejar, hay que recalcar a la gente que si quieren ver, tienen ustedes algún momento, ¡Ay, quiero ver esto! ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Claro. O sea, déjenlo en los comentarios, nosotros los vamos a leer. Pero no pongan mal los comentarios, que bótalo a este, a este, no, por favor. Por eso que nosotros nos vamos de la cocina, porque me piden cosas que yo no puedo hacer. Ya saben, ya. Me pongo triste. Sí. Hoy día no vamos a comer, porque no hay cocina. Hay cocina, pero no hay comida. Sí. Ya no van a llegar los paracaidistas, ya. Pobre por ello, ¿no? Ah, ya no van a comer sus maruchas. ¿Cómo veníamos a cocinar? ¿Diez, quince detrás de cámara aún? No, comenzábamos tres. Lo que estábamos grabando, de ahí poco a poco. Pero último ya, quince detrás de cámara. Ya quince, para darle comer quince. Usted se apura, pues son las dos, ya tengo hambre. Y a tu marido me gustaban. Bueno, señores, gracias. Que Dios los bendiga y que nunca falte un pan en la mesa de su hogar. Y que en esta Navidad reine la paz, la felicidad. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Exactamente. Muchas bendiciones a todos los que se han conectado, los que han visto, los que han sido seguidores. Mucha gente, seguidores fieles que esperaban. Bendiciones a todos, que les va a ir muy bien sus nuevos proyectos, trabajo, familia, hogar y salud. Así que nos vemos hasta la próxima. Igual tomamos un pequeño descanso por vacaciones. Y nos despedimos, ¿cómo? Un beso. Un beso y se vea. ¡No! ¡Chipapá! ¡Ah, ya, ya! ¡Señores, nos vemos! ¡Chipapá! Ahí está, lo ves. ¡Bes! ¡Esto es como un beso! ¡Como lo ves beso! ¡Como lo estás mirando y... ¡Oye! ¡A molino! ¡Ah, ya! ¿Cómo se llama molino? ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Ella siempre pensando en mí! ¡Sabe que me gusta el choc! ¡Claro! ¡Claro! Estamos en la cocina de un loro. Tiene que darle ese choclo. ¡Choclito hay que darle! ¡Claro que sí! ¿Sabe por qué te dije que le cantes a ella? ¡Ah, por qué a ver, coño! ¡Porque todos los maridos que tienen lo engañan! ¡Noooo! ¡Ahora también te encuentran un marco perfecto! ¡No, para ver! ¡No, para ver! ¿No sabes, al final la cinta? ¿O no? Sí. ¿Está bien o no? ¡Al pie, al pie, oye! ¡Aquí, al pie! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí, a la piedita también! Y el náxido salía para afuera. ¡Ajá! Y la piedra. ¡Claro! Venía a lo lavado y se iba cortando. ¡Cucha, despistado! Y la señora le contestaba. ¡Oye, niño! ¿Tu casa es al lado? ¿Qué haces acá? ¡Ajá! ¡Buenos! ¡Chiste suave! Y así lo vamos a comer hoy día. ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!